Debido a que los empleadores no reconocen el permiso COVID con el que los trabajadores acceden a una incapacidad laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social instaron a los empleadores a reconocerlo. Luisa Alcalá Luján, secretaria del Trabajo, dijo que ante la preocupación generada por la negativa de algunos espacios de trabajo, para aceptar el permiso COVID que emite el IMSS, mediante el cual se facilita la incapacidad en caso de presentar contagio, se inició una estrategia conjunta para que esto no suceda. Por su parte, el director general del IMSS, Zoe Robledo, agregó que desde el lunes 10 de enero el permiso se puede realizar en línea, solo es necesario llenar un formulario y no es indispensable una prueba rápida para comprobar al empleador que se requiere la incapacidad.